La cuenta, por favor. Estimado Miguel, te vemos y escuchamos con mucho gusto, como siempre. ¡Corje Armando! Ya hay que pagar la cuenta aquí en la mañana 360 porque el presidente López Obrador, en su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, hace una reflexión amplia acerca de lo que va a representar el proceso democrático que estamos viviendo este año y sobre todo la jornada electoral del próximo domingo. El presidente reitera que se va a elegir entre dos proyectos distintos de nación. Le preguntamos a las personas si coinciden con este pensamiento y qué vende un proyecto y qué vende el otro. Esa fue la pregunta y esto, esto fue lo que encontramos. El programa de La Fuerta T es seguir, seguir con la transformación, seguir con los programas sociales. El programa de PRD-PRIPAN, pues quitarlos o reducirlos en su totalidad para ellos apoyar al empresario, supuestamente para dar empleos. Pero pues en este caso, a mi punto de vista, yo pienso que el darles a ellos pues es darle a quien ya tiene y quitarle a quien no tiene, pues como que no se vale. Pues es lo que se está viendo, pero pues la gente es la que decidirá y tendrá la última palabra. Claro que sí, son diferentes proyectos. Ahorita la estrategia de obrador, entregar el dinero a los de abajo y también les llega a los de arriba. Nosotros lo vivimos, lo vemos. Yo vengo de Acapulco, veo en los super, cuando estaba el PRIAN, no había ventas, más que en quincenas, en días de cobro. Y con López Obrador, los días de quincena, cuando pagan a los adultos mayores, las becas, siempre hay movimiento. Y yo creo que ese dinero también le llega a los empresarios. Jorge Armando, ahí el termómetro ciudadano, nos dicen, sí, es lo que se está viendo, que se va a elegir entre dos proyectos distintos y las personas con las que hablamos ven que un proyecto es apoyar a los de arriba y otro proyecto es apoyar a quien más lo necesita. Así lo encuentra la gente, así es el termómetro ciudadano. Cuenta de día, lunes, cuenta pagada. ¿Qué te parece, Jorge Armando? Muy bien pagada, estimado, porque más claro ni el agua. La gente está muy consciente. Y yo le preguntaría a Aguilar Camín, ¿cuánto más necesita de apapacho? Porque ya fueron sexenios de apapachos, ya le entregaron muchos millones de dinero público. Y uno se pregunta, ¿cuánto más necesitan para ser felices? El problema es ese, que no han encontrado la felicidad y tienen esta ansiedad de seguir acumulando, porque pobres no son, estimado Miguel. Por ahí alguien decía, ya, les dieron mucho, ya. Fue también mucho tiempo para los más desfavorecidos de estar remando contra corriente para mantener a los de arriba. Pero los de arriba no tienen llenadera, querido Miguel. Los conservadores, Jorge Armando, tienen como Dios al dinero. Y su doctrina es la hipocresía. Ahí está Jorge Armando, por eso una opción y otra opción. Y lo que encontramos el día de hoy es que la gente lo está distinguiendo. Así lo ve. Eso sí, el presidente dice, hay que votar en libertad. No llama a votar a favor de una opción o de otra. Está haciendo una descripción, yo diría hasta sociológica y política, de cómo están las cosas hoy en día y qué es lo que va a pasar el próximo domingo. E insistir a esto, que será también muy importante, estimado Miguel, el mensaje que dé el presidente el próximo domingo, después de que se pronuncie la autoridad electoral, que tiene muchos mecanismos para hacerse llegar de la información precisa y estadística de cómo están las tendencias. Y bueno, pues veremos. Él ha dicho que en su momento, sobre todo en el 2018, le regatearon a López Obrador salir a pronunciarse inmediatamente, ya cuando las tendencias eran clarísimas, como que todavía estaban calculando si hablaban o no hablaban. Pero bueno, todo esto fue de lo que más padeció el hoy presidente López Obrador, una persecución incluso en donde las autoridades electorales estaban coaligadas con estos grupos de interés. Entonces, estimado Miguel, pues entonces nada más también vale la pena resaltar que esta semana tendremos conferencia de prensa mañanera hasta el miércoles, ¿no? Así es, tres conferencias matutinas esta semana. Ya fue la primera hoy lunes. Nos quedan dos conferencias. Venga, nos vemos mañana entonces, con mucho gusto, querido. Abrazo fuerte y feliz día a todos. Fuerte abrazo. Y llegamos al final. Soy Jorge Armando Rocha, gracias por la confianza. Recuerden que viene punto de referencia a las 21 horas con nuestra estimada Azul Alzaga y Alberto Nájar. Análisis, entrevistas y mucho más. El informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez. La repetición de esta mañana en la 360, que vaya que se ve, no es por presumir, a las 8 de la noche. Su sesión 2024 a las 22 horas con Luisa Gantú y Emerson Segura. Tampoco se pierdan ese gran programa. Y quédense en los medios públicos.